Y para hoy una máxima de 11 grados con el cielo ligeramente nublado. Muy bien, 8, 12 minutos de la mañana. ¿Y el pronóstico, Yamil? Bueno, el pronóstico indica para hoy cielo ligeramente nublado y una máxima de 11. Y para el fin de, a ver, temperaturas mínimas entre 3, que va a ser el día más frío de estos, para el sábado, máxima de 16 y la misma máxima para el domingo, pero ya varía un poquito. 9 de mínima, 16 de máxima también, con buen pronóstico. A ver, estamos, Paz Rodríguez Niel, la verdad que hizo una proeza esta semana porque de 5 días vino 4, cuando el acuerdo que nosotros tenemos con ella es que venga una vez por semana. Por teléfono una vez por semana. ¿Ese era el acuerdo? ¿Recordó una línea del acuerdo? Levantó el dedito. No, no, y decía que eso muestra una pasión profesional espectacular y para nosotros es un lujo, porque de no haberla tenido a ella no hubiéramos podido contar tan bien todo lo que está pasando, insisto, en un hecho histórico, es un escándalo que sacude y debe sacudir a un país. Entonces, y al mismo tiempo, uno, a ver, uno no puede ser categórico en esto, pero uno tiende a pensar que también es el final de una época. Es decir, hay una historia acá con el peronismo, que si el peronismo no cambia de valores morales, los valores morales de sus líderes, y uno lo ve ya, ayer lo repetíamos hasta el cansancio, es un partido que no puede representar a nadie, no tiene ningún, o no debería representar a nadie porque los valores que transmite, las cosas que se toleran internamente, las características repetidas de un líder tras otro, vos mirás Moreno, Alperovic, Insaurralde, y seguís, y seguís, y seguís con los nombres y decís, bueno, Alberto Fernández, y vos ves una y otra cosa. Con lo cual, uno, no sé si puede ser categórico, pero sí tiene que permitirse la posibilidad de pensar de que este hecho es como un bombazo de una envergadura, de una potencia que es tremenda. Cada día, sobre estas cosas, que insisto, son de características históricas, hay nuevas revelaciones. Empecemos, Paz, por las revelaciones del día de ayer. Dale. Ayer lo que se conocieron son las imágenes de Fabiola Yañez, perdón, con un golpe en el ojo y con un golpe en el brazo cerca de la axila, se conocieron esas dos fotos, y se conoció además un diálogo de chat entre ella y Alberto Fernández. Lo primero que te quiero decir es que estas imágenes, estas tres imágenes, las imágenes de los chats, más las imágenes de las fotos de Fabiola Yañez, con el registro de los golpes, son las pruebas que están en el expediente, que estaban en el expediente desde hace tiempo ya, porque son los chats que se había mandado ella, le había mandado ella a Cantero. Las fotos, bueno, creo que a esta altura todo el mundo las ha visto, en una de las fotos se le ve un ojo todo morado, en la otra foto se le ve una marca de moretón en el brazo, en la parte anterior del brazo cerca de la axila, parecen ser selfies, aparentemente, y el diálogo, me gustaría leerte el diálogo que está registrado en este chat, que es el siguiente, Fabiola Yañez dice, ya iré, Alberto Fernández le responde, me siento mal físicamente, ella dice, esto no funciona así, todo el tiempo me golpeás, es insólito, no puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada, y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte, y vos me golpeás físicamente, no hay explicación, a lo que Alberto Fernández responde, pero deja de discutir, al final terminamos peleados nosotros por todos los demás, por favor vení, Fabiola Yañez le dice, me volvés a golpear, estás loco, Alberto dice, me siento mal, ella contesta, venís golpeándome, hace tres días seguidos, él dice, me cuesta respirar, por favor pará, me siento muy mal, ella dice, cuando me zamarreaste de los brazos me dejaste moretones, esto es cuando me zamarreaste, y ahí está incorporada la foto del brazo, esto es cuando me pegaste sin querer, entre ayer y hoy me golpeaste, y ahí está la foto del ojo. A ver, lo que, ya te digo, lo que sabemos de estas imágenes que se conocieron ayer, incluidas las fotos, más estas imágenes de este chat, debemos decir presunto chat, porque en realidad es una foto tomada sobre un intercambio en un WhatsApp, es que es exactamente lo mismo que hay en la causa, está en la justicia porque fue encontrado en el celular de María Cantero, lo que pasó ayer es que se difundió públicamente, y a partir de ahí lo vimos todos, porque hasta ahora estaba reservado. Ya lo contamos, en un peritaje hecho sobre uno de los dos teléfonos de la ex secretaria privada del expresidente, en el marco del caso de los seguros, aparecieron estos mensajes de Yañez a Cantero, en los que Yañez le contaba que había sido víctima de violencia física de parte de Alberto Fernández, adjuntándole todo esto como una suerte de prueba de lo que le estaba contando. Entonces, esto se trata de exactamente lo que hay. En la causa no hay, por lo menos no había hasta anoche, videos. Se hablaba de un video en el que Alberto Fernández se lo vería ejerciendo algún tipo de violencia, hasta ahora no lo hay, y tampoco hay otras fotos. Sandra Borghi, que es una periodista que cuenta que ella tiene un diálogo directo con Fabiola Yañez, dice que ella vio otras fotos. Hasta el momento no están en la causa. La causa contra Alberto Fernández, entonces se escindió un pedazo de la causa. En realidad surge una nueva causa a raíz de la causa de los seguros, y esta causa, según escribió el propio juez Ercolini, es por presuntas lesiones leves agravadas. Es la causa que se abre el martes pasado, cuando Yañez se comunica con el juez y le dice que quería denunciar. Como lesiones leves es un delito de instancia privada, según el código, Ercolini había entendido, cuando encontró todas estas fotos, que si ella no lo denunciaba, el caso no podía avanzar, y que iba a quedar ahí, hasta tanto ella decidiera si quería o no denunciarlo. Por eso en aquel momento, esto sucede en junio, la llama a Fabiola Yañez, se comunica con ella, el juez Ercolini, y ella en ese momento le dice que no quería denunciar nada, y el juez archiva toda esta carpeta, digamos, esta carpeta que ahora sabemos exactamente lo que tenía, estas imágenes de este chat que ella dice haber intercambiado estos diálogos con Alberto Fernández, más las dos fotos. El martes de esta semana, entonces, el juez Ercolini desarchiva el expediente, todo esto lo venimos contando, y abre la causa. Lo primero que tomó fueron las medidas de protección, que ya conocemos, y la prohibición de salida del país. ¿Cómo sigue ahora el expediente? Lo próximo es que Fabiola Yañez declare. Ella nunca declaró sobre los hechos de violencia, porque esta semana, cuando habla con el juez Ercolini, ella le cuenta que quiere denunciar, y le dice que él la está hostigando, que sufrió un terrorismo psicológico, que él se comunicaba diario con ella. Esto es lo que figura en la causa. Pero cuando Ercolini le dice si ella quiere declarar en ese momento, ella dice que no está en condiciones de hacerlo. Ayer, Fabiola Yañez, que está viviendo en España, se reunió con especialistas en asistencia a la víctima de la Procuración, o sea, del Ministerio Público Fiscal, de la Fiscalía. Desde acá, la reunión fue por videoconferencia, y le explicaron cómo avanza el caso, y le dieron las herramientas para que ella declare, si es que quiere, por supuesto, ¿no? Ella dijo que sí, pero, ya te digo, lo que le había dicho Ercolini es que en ese momento no estaba en condiciones. La unidad que se comunicó con ella se llamaba DOVIC, que es la Dirección de Acompañamiento, Orientación y Protección a la Víctima, que dirige Malena Dardoy, y que tiene un grupo de psicólogas. Entonces, esto es, Ercolini, cuando abre la causa, se la delega al fiscal Rívolo. Cuando Rívolo la toma, dice, bueno, empecemos por comunicarnos con Fabiola Yañez. ¿Por qué es importante la declaración? Bueno, es bastante obvio, pero básicamente se necesita, antes que nada, para poder delimitar en el marco de la causa penal qué es lo que se está investigando. Fabiola Yañez tiene una nueva abogada para esta causa, que es Mariana Gallego. Hasta ayer no se habían visto. Ella es defensora de cantidad de personalidades famosas, es una abogada con muchísima experiencia. No sé, lo estaba mirando ahí, ese quién la ves, y Rodrigo, bueno, acá la conocés. No, no, me estaba rascando la mano. Rodrigo de Poli y demás. Lo que también sucedió ayer, por decisión del Gobierno Nacional, en realidad, por decisión del juez Ercolini, el Gobierno Nacional hizo lugar a un pedido del juez para fortalecer la custodia de Fabiola Yañez en España. Ella había dicho, cuando habla con Ercolini, ella le dice que además no se sentía tranquila con la custodia que tenía, porque era un hombre cercano a Alberto Fernández. Entonces, lo que decide el Gobierno argentino, el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, es traer de vuelta a esa persona y mandar a dos personas. Paz, ¿cómo sigue? A ver, porque vos dijiste, sigue con la declaración de Fabiola, pero imaginate cuál es el debate dentro de esa causa. Primero, ¿quién sería el juez? ¿El juez Ercolini o se supone que...? Bueno, es que todo tiene que ver con esta declaración. Lo primero es, bueno, ¿cuándo va a declarar? Me decían anoche que no creen en tribunales que esto vaya a ser hoy, que llegue a ser hoy. A ver, como te decía, la declaración va a servir para delimitar el objeto procesal. ¿Qué se va a investigar? Y el tenor de los hechos, hablábamos recién de Sandra Borgy, yo la escuchaba hacer ayer a Sandra Borgy contar que le había contado a Fabiola que hubo una suerte de secuestro dentro de la Quinta de Olivos. Lo que ella dice es que los últimos cuatro meses... Esto cuenta Sandra Borgy, ¿eh? Todavía de esto no hay nada en el expediente. Que los últimos cuatro meses del gobierno de Alberto Fernández, ellos se llevaban muy mal y Fabiola Yañez vivía en una casa de huéspedes porque, dice, no la dejaban salir de la quinta presidencial. Y dice textualmente Sandra Borgy, prácticamente secuestrada en la casa de huéspedes. Y cuenta Borgy que le contó sobre esta información que ella habló con una altísima fuente judicial, dice, que interviene en la causa. Y que le dijo que podría ser privación ilegítima de la libertad y demás, determinados delitos. A mí me han dicho que existió algún contacto en este sentido. No hay nada hoy agregado a la causa. Pero entonces, lo que te quiero decir es que no es lo mismo investigar lo que se ve que el juez Cercolini ha catalogado como por ahora con lo que se veía de las pruebas estas que conocemos, lesiones leves agravadas, agravadas por violencia de género, que sí, resulta que existía una situación de mantenerla encerrada en el lugar. De esto, ya te digo, en la causa, hoy no hay pruebas. ¿Qué pena tiene lesiones agravadas por violencia de género? Lo hablábamos ayer, pero ya te voy a decir, dame un minuto que abro lo que estábamos viendo ayer, no me acuerdo en este momento. Dame un minuto y ahora te lo voy a decir. Está bien, lo que te pregunto es, ¿es escarcelable o es más o menos tres años? Sí, 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 es escarcelable incluso siendo agravada. Lo que pasa es que hay que ver cómo se interpreta otra cosa. Digamos, a ver, por lo pronto arrancó como lesiones leves agravadas al principio, pero a eso se suma el hostigamiento que el juez Julián Ercolini encontró verosímil, verosímil como para una medida cautelar y por eso dictó las medidas que dictó. Si hay amenazas y hay hostigamiento, ya ahí estamos ante otro delito que se sumaría a las lesiones. Y además de eso, está esta versión del encierro de la que por ahora no tenemos información dentro de la causa, pero todavía no se sabe. Y también de lo que declare Fabiola Yáñez dependerá quién es el juez, cuál es la competencia para investigarlo. En dos sentidos, en cuanto a la competencia territorial y en cuanto a la competencia de si es federal u ordinario el tribunal que lo tenga que investigar. ¿Te acordás que conversábamos la vez pasada sobre que no todos los delitos ejercidos por un funcionario público, cometidos por un funcionario público o sufridos por un funcionario público son necesariamente federales? Esto se va, digo, si estaba secuestrada es una cosa, si es un golpe es otra cosa diferente. Entonces también todo esto va a depender de lo que ella declare. En principio suponemos que la causa no quedaría en la Ciudad de Buenos Aires, sino que iría a la justicia que corresponde por la Quinta de Olivos. Pero esto es así si todos los hechos hubieran sido cometidos en Olivos y resulta que hay hechos por todos lados puede ser que termine en Comodoro Pi incluso, en ese caso, entiendo yo, deberá mandarse a sorteo la causa porque no puede seguir definitivamente tramitándose como una parte de la causa de los seguros. ¿Quiénes son los abogados de Alberto Fernández? No tiene abogados designados Alberto Fernández. Al día de hoy, él no tiene un abogado designado formalmente en la causa, ni formal ni informalmente. Corrió la versión, vos lo habrás escuchado, de que él quería declarar, de que incluso quería declarar hoy, a mí esto no me lo confirman, y que, pero bueno, pero no tiene un abogado. Yo hablaba ayer con un amigo muy cercano, Alberto Fernández, para preguntarle por esta versión, y me dice, sería una locura que él fuera sin abogado, pero es una posibilidad conociendo sus antecedentes. ¿Te acordás que...? Lo de la foto de Olivo fue sin abogado. Él empezó, él empezó, no me acuerdo si al final después no toma alguna defensa, pero al principio, el primer escrito, que es muy malo para él, lo hace sin abogado. Entonces, digo, no podemos descartar, él es abogado, entonces puede ser, pero todo el mundo sabe que no hay cosa peor que ser abogado en causa propia, y menos en un caso de este tenor. ¿Por qué? Porque uno no tiene la distancia suficiente que puede tener un profesional que analiza el caso para ver qué y cómo te conviene presentarte en tu propio caso. Y además hay otro tema, es bastante poco razonable en términos de defensa que él se presente antes de saber cuáles son los hechos del caso, porque estamos...